aquí es donde se ensamblan los gabinetes aquí tenemos gabinetes por todos lados y aquí todos estos ya están terminados estos van para la línea apenas a pintarse todos van a la línea a pintarse apenas tenemos algo de trabajo ahorita todos están terminados ya vamos a estar en la fábrica desde que saludos saludos a todos empezando otra vez nuevo día se mascaran los gabinetes tiras sentadas y con las patas bien dobladas yo si me siento así creo que es porque yo no me duele la cintura y ya no me puedo levantar jajaja a ver se mascaran los gabinetes corta le a mi chavo corta cortale mi chavo, cortale éralo Chirato, éralo era, 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 era éralo, éralo no me lo estés de jalar que no veo esos pilotes tiramelo aquí en la punta del camote bueno vamos para que te inviten los pin trin? no me traje dinero no que te haya cambiado el cheque ya lo cambié me dijiste que me trajera el pinche dinero es lo que te digo viste que le cobran mucho por cambiarse que le cobran mucho, cuánto te cobran allá? cuánto 15 ¿eh? ¿pero de cuánto por ciento? tanto, sino... tanto, como 17 ¿cuánto, cuanto es el cheque? 15 pero ¿cuánto es el cheque? de cuánto es pues? No, a ver 6.50, ok, sácale la cuenta 2% 12 o 16 te cobraron Te cobraron Pero el cheque es de 6.50 Te cobraron Sí, pero me cobraron por los 50 dólares Sí, pues Te cobraron unos 50 Cobra lo que él quiere Pero Si te lo pones ¿Puedo cambiar? ¿Por qué la cuota está ¿Puedo cambiar? No, no, no le voy a echar ¿Eh? ¿Sí? Ya, ya no hay un puente, un padre de carro Así que andamos haciendo este trabajo negro Puro pintura negra Este Te voy a poner un micrófono a ti es media hora Que no, no le pegas Ya tienes media hora y no le pegas Míralo 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 No, su mamá me dice que no me anda Copito, no me ha parado Cuando que? La cuota de abajo A poco más que la volamos jajajaja pudo la di para que pongan ¿sí a mujer o no? ¿eh? a que te invite los pincheon te tocan ya güey que hala que tu ya pare el Juanito Tú eres de los pesados Tú eres de los pesados Mira, mira, no le estás arriba Míralo, míralo Tiro Poniendo bando Ya que sí Poniendo bando Andamos poniendo bando Puro botas del spam Puro potencial ¿Qué? Te equivocaste de gabinete Estamos Estamos en contacto Saludos Seguimos grabando Anda muy romántico mi sobrino Ahora anda muy romántico ¿No? Sí Siempre cabe que te sabe Enmarcar en la mano el tío ¿Pero por qué crees que sea? ¿Cuál crees que sea? ¿Cuál crees que sea tu el motivo? La razón por... El enamoramiento Prima ya va a tener Ya va a tener una nuera ¿O nuera? Ya anda Ya anda Ya anda Ya anda Cantando puras romanticonas Puras canciones ¿Si? Si ve todos los videos No los ve todos ¿Eh? Este ya Ya anda enamorado Anda cantando puras canciones De, de amor ¿Eh? Ya estamos bien ¿Cuál es la libertad? ¿Cuál es la libertad? Tienes una razón de... ¿Cuál es la que estaba cantando? Te necesito Te necesito ¿Si no? y como no era eso y hay con la vez sabes de las canciones porque ya escuchaban puras canciones yo siempre escuchaba los ángeles azules los ángeles azules es de este mandingo si los juveniles si, puras canciones de las románticas pues ese hermano de creo era sobrino no se que samurái grupo brindis mandingo es que tu te pasas escuchando puro que natanael cano puro este es el 47 y pura de este y pura la de la de lo mataron el verde se llevaron te voy a poner el micrófono wey aquí traje estamos trayendo este otro trabajo porque esta grande este trabajo este miren ya para preparar otro para para empezar este a como siempre como siempre pues a echarle primer pero ya lo andamos preparando ya no hay más allá eh para traer más ya no hay hay que mascarearlo no este aquí andamos pues ya echándole echándole ya para empezar mascarearlo para empezar a echar primer miren pues allí se tapa todo eso de adentro se mascarea para empezar este a echarle la primer coat de primer ahí esta mera ahí estan las puertas esta todo adentro miren entonces este creo si este y pues y pues como les digo este es otro otro trabajo allí saludo este saludos por allá toda la raza que se ha suscrito en los en el video en los en el canal digo y claro por ahí también subimos shorts creo que son los que están también también este que me han estado ayudando para agarrar los los sectores pero me gustaría también que miraran todo esto todo esto ah videos también estos que hago aquí de trabajo de la fábrica y también de de este de de allá donde tenemos el chico negocio que es de bordado de personalizado y pues me gustaría también que nos apoyaran en esos apoyaran en esos este en esos videos como en estos que hacemos aquí en la fábrica donde trabajamos de gabinetes y también en los videos que subo de bordado y de personalizado de playeras sardas playeras de borras de sudaderas de todo y personalizado yo me gustaría también que me apoyaran en este tipo de videos ahí se los descargaría pues también que les den like y que nos nos compartan ok ya ahí va checo ya bien preparado ya con el carro de mascarear mes ya con el carro ya preparado para mascarear anda mi sobrino ahí que va a echarle ese gabinete esos gabinetes va a echarle hasta dentro y este pues and aquí echándole la llevando tapando los hoyos lo que hace el trabajo ya va para la pintura ya va para la pintura y tenemos que limarnos